Hola amigos, bienvenidos. Vamos a ver rápidamente cómo evitar el retardo al pulsar la tecla inicio del Samsung Galaxy S3. También llamado lag, este retardo es cuando estamos por alguna de las páginas del teléfono, si pulsamos el botón de inicio nos vamos a la página principal, pero veis que tarda un poco, ¿no? Pulsamos, veis que le cuesta un poco, por ejemplo, si pulsamos en internet y estamos navegando, si pulsamos la tecla de inicio nos vamos a la pantalla principal del móvil, pero tiende a tardar un poco, eso es porque está activado ese voice, la aplicación para reconocimiento de voz, ¿vale? Si pulsamos dos veces nos aparece, pues entonces lo quitamos y lo que queremos hacer es evitar ese lag, ese retardo, pues nos vamos a menú de aplicaciones, pulsamos ese voice, pulsamos el botón menú y pulsamos ajuste, ¿vale? El ajuste viene a abrir con tecla inicio, abre ese voice pulsando el botón de inicio dos veces, pues lo deshabilitamos, lo deseleccionamos y nos vamos a la pantalla principal, ¿vale? Aquí estamos en la pantalla principal y ahora veréis que va más rápido, si pulsamos el botón de inicio, veis que lo hace directamente, que no espera ni un segundo, ¿veis? Igualmente si estamos con alguna aplicación o por ejemplo estamos navegando o lo demás, si pulsamos en botón de inicio, rápidamente se irá, no tardará más ese segundo y algo que tarda, que tardaba anteriormente, ¿vale? Y con esto, pues vemos que va más rápido nuestro trabajo, digamos, nuestro uso va más rápido porque si lo que queremos es ir a inicio del teléfono, con pulsar, directamente se va, ¿vale? Que queremos ya con esto, quiero decir también que si pulsamos dos veces el botón de inicio no aparece directamente la aplicación ese voice, ¿vale? Entonces para volver a habilitarlo nos vamos a menú, ese voice, menú, ajustes y pulsamos y habilitamos de nuevo abrir con tecla inicio, ¿vale? Pero yo lo dejo así y lo tengo súper, súper rápido el moverme y en un momento dado pulsar en inicio y que se vaya directamente a la página principal del teléfono, ¿vale? Y bueno, con esto hemos terminado. Espero que os sirva y que con ello vaya más rápido vuestro trabajo con el móvil, con el Samsung Galaxy S3 y nos vemos en la próxima, amigos. Venga, gracias, hasta luego. Gracias. Gracias por ver el video.